Vámonos con la siguiente noticia porque los ratings de los programas matutinos mexicanos se están derrumbando, se hunden, se cayeron, nadie da crédito de lo que ha estado pasando. Desde hace semanas cuando hubo esa cifra mínima e histórica que fue de 600 mil espectadores por el programa hoy, muchos dijeron tal vez fue el día, tal vez ya no va a pasar, tal vez se van a recuperar. Le llamaron la atención a la productora y le dijeron que está en números rojos. Ok, pues que creen que no solo fue un día y que no solo pasó en aquel momento, porque los ratings que tenemos en este momento, pues no son nada positivos. Positivos. 757 mil del programa hoy, 408 mil de Venga la Alegría y 250 mil de Sale el Sol. Los tres programas están en sus cifras mínimas, están en las cifras más bajas en la historia de todos sus programas. O sea, estos programas nunca habían estado tan abajo en la historia. Oye, parecía que Venga la Alegría estaba alcanzando a hoy, ¿no? Parecía. Que ya un pelito de llegarle y se fue muy abajo. Fue como cuando vas llegando al maratón y dices, ay, ya no aguanté, ya no aguanté y ya me cansé. Ya me cansé. Y vámonos. Y se cansaron. Y entonces aquí la audiencia, pues verdaderamente estamos hablando de algo que ya hemos dicho. Hay un problema en las producciones, creo yo. Hay un problema en los contenidos de los matutinos. Los matutinos mexicanos tienen que empezar a renovarse porque el público. A ver, no es que las redes sociales sean mejor. No es que el YouTube sea la quinta maravilla, ni Netflix, ni ninguna plataforma. Lo que sucedió es que ahora cada quien puede escoger lo que ve. Ahora hay múltiples opciones porque hay múltiples plataformas. Hizo que el pastel se dividiera entre muchos cachitos. Y que entre todos esos cachitos cada quien pueda crear una comunidad. Ya el éxito en la televisión ya no es masiva. Ya se está convirtiendo a casi prácticamente hasta de nicho. Y esperen a lo que les falta. Los próximos años las cosas se van a poner todavía un poco peor para la televisión abierta. Entonces las cosas han cambiado por eso. Sencillamente por eso. No es que yo también veo malos contenidos en YouTube. Por supuesto que los hay. Pero el programa hoy, si tienes un gran presupuesto. Grandes conductores. En el sentido de muy famosos. A eso me refiero. Grandes estrellas. Pues deberías mejorar el contenido. ¿No? El problema es que le tienen miedo a hablar muchos temas. Muchas cosas. Se autocensuran. Y como acá no hay censura. Y. Entonces pues la gente donde va a estar. Pues donde entiende que hay verdad. ¿No? Y si te fijas en ellos. En los conductores. La gran mayoría tienen un personaje. Es decir. No se ven reales. Se ven pues súper bien maquillados. Súper perfectitos. Se visten inadecuados para el horario en el que están. O sea. Vemos tantos detalles. Que al final. No nos sentimos identificados. Es lo que dicen. Ajá. La imperfección. Gusta mucho. Y ellos no se han dado cuenta de eso. La televisión no necesariamente. Tiene que ser perfecta en su estética. Para conectar. Porque lo que importa es el fondo. El contenido. Algo muy importante. Nos dice Sandra. Edith. Trabajan sin ganas. Eso también. Porque como llevan tantos años. Y les pagan un sueldo impresionante. Por hacer dos. Tres horas de programa. Y es un sueldo que. Muchísima gente pudiera llegar a querer. Caen en una zona de confort. ¿No? Si se la creen. Y entonces ya se sienten indispensables. Que el programa no va a funcionar sin ellos. Y entonces ya se ponen sus moños. Y empiezan a correr gente. Y empiezan a portarse mamucos. Enfrente de la pantalla. Ahora. Sale el sol. Nació como una opción distinta. Al menos así la plantearon. Con el paso del tiempo. Si mantienen un contenido. Creo que distinto. En algún. O sea. Si no tienen estos juegos ridículos. Que tienen los otros matutinos. Que parecen niños de. De cinco años. Y ya tienen cincuenta. Pero no. Vaya. Al llamar a conductores. Que ya han estado. En otros matutinos. Han caído en lo mismo. Siento. Si. Nada más cambian de televisor. Y cambian de canal. No. Norma Andrea dice. Los panelistas que irán a los programas de Mimi y Rocío. Son pagados y actúan. Un caso como si fuera real. Por lo tanto son chafas. No van a durar. Pues hasta ahorita. Hasta ahorita no. Los de Mimi. Los de Mimi. Hemos visto casos reales. Pero mira. Por ejemplo. Porque son casos mediáticos. Si pues Alejandra Guzmán y el primer día tuvieron el caso de Mariana. Los casos de. Y el caso de la chica soldado de acá de Estados Unidos. Exacto. Dices que hoy van a estar los estos virales. Lady Woo. Yo digo. Si Alejandra Guzmán que si le gira. Y que si habla. Y que si habla bien. Estuvo de flojera. Pues Lady Woo. Que nos va a decir. O sea. Que le va a sacar Mimi. Ajá. Que le va a sacar. Yo pienso que Mimi. Se tiene que un poquito tomar como un tafil. O sea. Para relajarse. Y como que fluir. Porque la veo como muy encimada. De que tengo que hablar. Pero tengo que esto. Porque es mi momento. Porque tengo que demostrar. En este programa si va a tener que hablarle. Y mucho. Va a tener que desquitar el sueldo. Porque los que tiene. Hasta donde los recuerdo. No hilaban tres palabras. Pues sí. Ahora. Estos programas están viviendo también. Una crisis en un sentido. Y que eso también es importante. Para la energía. No tienen público. En el caso de Alejandra. Si llevaron de forma así como. Alejaditos. Con sana distancia. A un club de fans. Pero no tienen público. Como los. Como es. Y el público. Así que. La vibra cambia. La vibra cambia. Estos programas necesitan público. Pero no pueden tener público. En este momento. Vamos a ver Rocío. Como le va a hacer. Ahora te voy a decir. A Rocío. La va a encaminar. No sé si se va a quedar siempre con la producción. Pero la va a encaminar. Andrés Tobar. Que es el productor de Sale el Sol. Que también creó el concepto. Del minuto que cambió mi destino. Es muy buen productor. Es joven. Trae una idea fresca. Y entonces va a ser muy interesante. Ver lo que Andrés Tobar está haciendo con Rocío. Se ve que el equipo que armaron. Está bastante bueno. Tenemos otro super chat. Nosotros super chat. Liliana Moreno. Nos manda 50 pesotes mexicanos. Muchas gracias Liliana. Dice. Es que de los dos programas. No se hace uno. Que cambien de conductores. El contenido en Venga la Alegría. Como Artan. Hablando de Hexatlón. Y son muchas horas. Saludos. Gracias Liliana. Saludos. Aparte también. Deberían de cortar. En tener varios programas. Y no uno solo. Porque son eternos. Energéticamente. Debe ser complicado. O también para ellos. Sostenerse durante 5 horas. Con las mismas ganas. Y con la misma inteligencia. Yolanda Luna dice. Preferimos verte a ti. Que prender la televisión. Y nos envía 50 estrellas. Muchas gracias. El producer contigo. En su nuevo programa. Felicidades producer. Mimi contigo. Y bueno. Liz Quiroz dice que no la leíste en Facebook. ¿Quién? Liz Quiroz. Yo te leo aquí. Pero envió estrellas. ¿O qué pasó? Pues no sé. Tú léela. Es que hay miles. Hay miles. Mira quién regresó. Joseph Estrada. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Joseph. Eres tremendo. A ver qué dijo ahora. Triunfando como siempre. El buen Joseph. Dice Alex. En YouTube están rompiendo las redes. Wendy y Kimberly son auténticas. Las dos. Las han visto. Son lo máximo. Son lo máximo. Y luego que se pelearon con Teo. ¿Verdad? Pepe y Teo en un en vivo. Ay no. Me encanta. Me encanta. Yo no lo he visto. Sí son muy divertidas. Que mi mida flojera. Dice Lili la mazatleca. ¿A poco? Sí va. Y ya cuando la estoy viendo aquí. Como que se la está tomando muy en serio. ¿No? Es. Y eso no está bien. Porque eso se transmite. Y eso da flojera. Como dicen. Claro. Oye.